La corrupción, la impunidad, el revanchismo y las venganzas priistas empiezan a destruir la incipiente democracia en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 2012. La dirigencia estatal del PRD consideró que el embargo de sus prerrogativas es el último ataque del PRI al Sol Azteca, en revancha porque perdieron los comicios del pasado 1 de julio. Luego de hacer público el problema financiero que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD está atravesando, por una solicitud para el embargo de las prerrogativas del partido hecha por un juzgado mixto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco ha puesto en riesgo el pago de luz, agua, renta y hasta de los salarios de los más de 50 trabajadores de la dirigencia perredista. Fue un juzgado mixto de Jalapa el que volvió a ordenar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el embargo de las prerrogativas del Comité Ejecutivo Estatal perredista, de noviembre del 2012 al mismo mes del 2013, producto de una demanda interpuesta contra el Sol Azteca por Francisco Pérez Reyes, exsecretario de Finanzas del PRD Jalapa, indicó Roberto Romero del Valle Dirigente Estatal del Sol Azteca. Pérez Reyes, dijo, antes de irse tras ser destituido del cargo, se ordenó una liquidación por un millón doscientos mil pesos en dos cheques que intentó cobrar, pero que no tenían fondo, por lo que entabló contra el PRD un juicio ejecutivo mercantil. Pero de manera inexplicable, agregó, se resolvió a favor del actor, Francisco Reyes quien se alió con Humberto Mayans Canabal, cuando era secretario de Gobierno, Juan Molina Becerra, responsable del área electoral del PRI y Armando Xavier Maldonado Acosta, secretario al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y se decretó el embargo de las prerrogativas del partido hace unos días. El líder perredista calificó este embargo como el último ataque del prigobierno al PRD en revancha porque perdieron los comicios del pasado primero de julio no quisieron irse sin dejarnos un recadito indicó, al tiempo que señaló que en respuesta, el Comité Ejecutivo Estatal demandó a Pérez Reyes por abuso de confianza e intento de fraude. No obstante, en este sentido, Romero del Valle hizo un llamado a los afiliados que no han cumplido con el pago de sus cuotas que lo hagan para poder realizar el pago de la luz. Renta en el personal que la mona en la dirigencia estatal y en las municipales.